¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas, al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. De poder contar todo lo que hizo Jesús en mi vida, y todo lo que sigue haciendo. Y también disculparme si es que no puedo continuar así todas esas cosas, porque sí me cuesta un poquito hablar. Pero es Él el que quiere que cuente un testimonio, el que dio este momento, este lugar, y todo. Entonces, para comenzar, tendría que comenzar con cómo fue mi vida antes del ayuno. Y puedo decir que antes del ayuno, tenía esta gracia de tener una familia que siempre estuvo cerca de la iglesia. Que siempre me hablaron de la gracia de Jesús, de la Santísima Trinidad, de la Virgencita. Y fue muy difícil porque, desde que tengo memoria, fue difícil tener este amor constante a Jesús, a la Virgen, a la iglesia, porque siempre tenía estos pensamientos constantes de yo no debería haber nacido, yo no debería estar aquí, y pasaron, o sea, tuve muchas tentaciones acerca del suicidio. Yo cuando tenía entre 12 y 13 años, me autolesionaba, y en ese momento cuando mis padres se enteraron, se dieron cuenta de lo que estaba pasando, fue muy duro, fue muy duro para ellos. Y fue Jesús otra vez, el que actuó en muchas personas, pero yo me quedé con esa marca, por así decirlo, de estar tan llena de odio y de tanto rencor, por así decirlo. Y cuando comenzó la pandemia y todo lo demás, fue aún más duro todavía, porque cada noche era como una lucha tan parada, en donde todo terminaba en una esquina llorando más o menos, o rogando y clamando al Señor que pare, pidiendo que ya terminara, que me diera la gracia de poder morir para no terminar, haciendo algo como suicidarme y dejar esa carga de mi familia. Y era muy duro, porque también estaba empezando a tener un ataque de pánico, y no sabía cómo hablar de eso con mi familia. Entonces, cuando comenzó la pandemia, fue como que mi relación con mis padres y con mis hermanos, con casi todo el mundo era muy mala, porque yo no hablaba, yo no me acercaba a las personas. Y entonces mi mamá conoce a Misión Rúa, ella comienza a ayunar entre el 2020 y el 2021. Ella nos empieza a contar todo lo que estaba pasando, cuando ella terminó su ayuno, nos habló del ayuno, y recuerdo que cuando mi hermano y yo escuchábamos, fue como que nos asustamos, y dijimos, Dios mío, ¿qué se metió mi mamá? Y estábamos como, ¿será que se metió en una secta o algo? Y me acuerdo que nos asustamos, porque en ese tiempo era como que vos, ya es la noticia, y era como que había muchas sectas que empezaron a salir. Y recuerdo que ella nos enviaba todas las cosas del ayuno, y nosotros no veíamos, o sea, nos enviaba las cosas del padre Claudio, de la Misión, y nosotros no veíamos. Hasta algún momento yo me quedé viendo ahora lo que me envió, que era precisamente que hablaba del ayuno, que ella estaba comenzando, que ella quería comenzar, me dijo, y yo le dije, bueno, envíame porque quiero ver, quiero ver en qué está metida, más o menos. Y me envió este video donde el padre Claudio hace la introducción sobre el ayuno, y yo me acuerdo que le dije al señor, o sea, me postré delante de él, en mi pequeño sanitario, por así decirlo que tengo en mi habitación, y le rogué y le dije, tú eres el que sabe la verdad, tú eres el que hace todo, y si es algo malo, si es algo que es una comunidad que se está tratando de aprovechar de mi mamá, o algo así, por favor, tú muéstrame, señor, le dije. Entonces, entré al video, y lo producí, fue como que, fue como que en ese momento, fue como que, que cambió todo para mí, porque, entré pensando que era una secta, y cuando el padre empezó a hablar, fue como que, era, era Jesús hablando en él, no puedo explicar con palabras, pero me quedé así, completamente impactada, y yo dije, yo estoy bien para mí, esto no es nada malo, y fue como que me llené de paz, con solamente escucharle hablar, porque, porque era completamente la presencia de, de Jesús en él, y, empecé a ver todas las cosas de la misión, empecé, entré a la, al grupo general del ayuno, le pedí a mi mamá, ella me metió, y, y ella me empezó a explicar, lo que eran los ayunos de, de miércoles y viernes, aunque fue algo que, que siempre ella hizo, era la primera vez que ella hizo, lo de 40 días, y ella me explicó todo, y, y fue como que, bueno, verdad, y de repente, fue como que, el señor me dio, me dio la gracia de, entrar a la comunidad de su estat, y también estaba dentro de, de la misión RU, estaba en el grupo general, entraba siempre que podía, a los, a, a las reuniones de, lunes y jueves, que son de, que son de mujeres, por así decirlo, y, entraba y escuchaba, y, y siempre me quedaba así, sorprendida, porque, todas las personas que hablaban, todas las personas, que estaban ahí, estaban tan llenas de, de Jesús, y tan llenas, tan llenas de, de tu santo, y, y, en ese momento fue como que, que empecé a sentir, el llamado a ayunar, y yo, yo no pensé que iba a ayunar, no era algo que yo, que yo pensé que iba a ser capaz de hacer, y, en, entre eso, ahora que estaba pasando, fue como que, 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 mi mamá terminó su ayuno, y, ya estaba por, empezar el, el ayuno de, navidad, por así decirlo, y, nos avisaron en nuestro grupo de fiesta, que iba a haber el retiro de vida del personal, y, y recuerdo que, que yo quería ir, y, yo le dije a mi mamá, y me dijo, no sé si tu papá te va a dejar ir, y yo me, que le pregunté a mi papá, y él no me dio respuestas, y, al final, al final fue como que, que terminé yendo sin su permiso, sin el permiso de mi papá, yo quería ayunar para irme al, para el retiro, no pude ayunar, no pude empezar el ayuno, pero, lo que sí pasó, fue que, ese día antes, empecé el ayuno, y cuando, estaba en el retiro, estaba con las hermanas, y con las monitoras, y con todas las chicas del, de yo estar, y, recuerdo que, después del almuerzo, fue, fue horrible, porque, yo me empecé a sentir, mal, y, y no sé qué pasó, que yo fui la única, que se sintió mal, después de, después de almorzar, y, me acuerdo que, esos, ese día, de, de retiro, para mí, fue, fue, un, completo, fue un completo, no sé, una prueba muy dura, porque, em, cuando empezaron a alabar, a Jesús, y empezaron a cantarle, después del, del almuerzo, después de la introducción, em, yo me sentí súper mal, y, de repente, me fui al baño, y me fui a vomitar, devolví todo, y, después, cuando, pensé que yo me sentía mejor, fue como que, fue el momento, de hacer adoración al Santísimo, y yo me acuerdo, que yo estaba bien, yo estaba completamente bien, y, de repente, entré, en, en la capillita, y, y me empecé a sentir súper mal, me empecé a sentir horrible, y, creo que, estábamos así adorando todas juntas a, Jesús, y, en ese momento, me volví a tener que retirar, y me fui al baño, me empecé, recuerdo que ese día, fue completamente de, de, de repente, estar bien, y, de repente, ir y vomitar, y volver todo, yo, ese día, antes, no había, no había comido nada, y ese día, para irme, me tomé un té, y luego, cuando llegué ahí, y, conmigo, fue como que, súper raro, todo para mí, y luego, cuando le conté a mi mamá, lo que estaba pasando, en el retiro, ella me cuenta, que, mi hermanita menor, y mi hermano mayor, estaban vomitando también, los dos, y, y fue como que, que en ese momento, fue muy claro, para mí, que, que el Señor, nos estaba, nos estaba sanando, nos estaba librando, a los tres, porque, eh, eh, mi hermana, conmigo, es decirlo, en la casa de mi abuela, y todos estaban bien, y de repente, ya se empezó a vomitar, mi hermano, estaba volviendo, de la universidad, y, no había comido, nada, el día, y de repente, también estaba vomitando, y, y, lo que sí, es que, terminó ese retiro, volví a mi casa, eh, antes de volver a mi casa, tuve la oportunidad, de confesarme, hablar con el padre, eh, de la comunidad, y, recuerdo que, me senté con él, cuando me tocó, y yo me sentía tan mal, y le conté todo lo que había pasado, y, recuerdo que, le conté también, que no le había perdido permiso, para ir, y, de cómo él, no estaba de acuerdo, con que yo esté en la comunidad, de cómo él, no estaba apoyando nada, de ese cambio, que yo estaba llevando en mi vida, por decirlo, y, y, como él, me dijo que yo tenía que contar lo que, que yo estaba ahí, que, que no estaba bien lo que hice, y, cuando volví a, volví a mi casa, por decirlo, eh, me senté con él, hablé, y, no tengo la mejor relación del mundo, con mi papá, pero, más o menos, como que, todo salió bien, y, lo que sí puedo decir, es que, ese día, fue como que, el Señor, me, me dio ese, ese impulso de, de que tenía que ayunar, que, que era algo que tenía que hacer, no solamente por mí, sino que también por mi familia, y, mi mamá también se sintió igual, y, recuerdo que, eso era, en septiembre, y agosto, o algo así, y, de repente empezamos a tratar de ayunar, y recuerdo que ayunábamos, una semana, y después dejábamos el ayuno, sino, ayunábamos un día, y de repente no podíamos más continuar, hasta que, de repente ayunamos, eso fue, todo en dos, el año pasado, el año pasado de Navidad, y, y luego, ese momento cuando, cuando empezamos a ayunar, fue, fue Jesús ayunando a nosotras, fue, fue muy difícil ayunar, fue muy difícil, abandonarse en Jesús, y, recuerdo que yo, quería dejar ya, de ayunar, porque yo ya no podía más, y, en esos últimos días, que quedaban, tenía ganas de dejar el ayuno, pero, era Jesús ayunando en mí, y era Él el que me daba la fuerza, la fuerza y la fortaleza, y, yo creo que en ese ayuno, no, no tuve tanto la oportunidad de, de hacer caridad, y todas esas cosas, pero, sí tuve la gracia de que, Jesús puso, puso en mi camino, por así decirlo, a muchas personas, que, estaban, estaban igual, de solas, que yo, y que, que necesitaban, ser escuchadas, que necesitaban hablar, de sus problemas, que necesitaban hablar, de sus sueños, por así decirlo, y, que yo conocí, por medio de, videojuegos, y de discos, y de todo lo demás, y que, que en ese momento, que era lo que más me costaba dejar, y, por así decirlo, en medio de mi ayuno, que eran, precisamente, jugar videojuegos, y todo lo demás, y, recuerdo que, por medio de eso, otra vez, Jesús me dio la gracia de hacer, de hacer, de hacer, de hacer algo que, que él quería hacer, pero no podía por ello, y, y, lo que sí es que, que terminé, que terminamos ese ayuno, con mi mamá y yo, juntas, y, y, y fue, fue impresionante, porque también, llegamos a ser, las horas de la pasión, y, creo que lo más, hermoso que, que dejó ese ayuno, fue, el hecho que la relación, de mi mamá y yo, eh, mejoró muchísimo, eh, yo no le podía ver, yo no le, no podía hablar, con ella, yo, a mí me costaba, mucho hablar con ella, y de repente, cuando, cuando pasó, todo el tema, del, del ayuno, y cuando empezamos, juntos a ayunar, fue que, que el Señor, empezó a sanar, muchas cosas en mi vida, y, muchas cosas en su vida, y, lo que sí puedo decir, es que nos dio, el Señor, nos dio la gracia de, de, por medio de las, horas de la pasión, que empezamos a hacer juntas, en ese ayuno, de, en esa hora, en la que, Jesús se despide, de María, era como, era, era la hora que más, que más, sentíamos, por así decirlo, porque, no sé, sentíamos tan, o sea, yo llegué a sentir, tan de corazón, ese momento, en el que, Jesús se despedía, de su mamá, y, y, y su, su mamá, sabía lo que estaba, por pasar, sabía que era, un sacrificio, que él tenía que hacer, y, y, como, como ambos, se, entregaron completamente, a la voluntad de, de Dios, por así decirlo, porque era algo, que tenía que pasar, aunque, aunque a los dos, le, le era difícil, porque, aunque, Jesús, en ese momento, era Dios, y, aunque María, en ese momento, estaba completamente, entregada a la voluntad de Dios, ambos seguían siendo humanos, ambos seguían, sintiendo dolor, en su cuerpo, en su corazón, y, y, en ese momento, cuando se despidieron, Jesús sabía, que tenía que ir a enfrentar, todo, todo, ese odio, todo ese, ese desprecio, por amor a nosotros, en la cruz, y, en la pasión, que tenía que, que vivir, y, ver a su mamá, minutos antes de ir a enfrentarse, todo eso, no sé, para mí, para mí, esa, esa hora de la pasión, fue, fue la, fue la que más, tocó mi corazón, y, y, y vivir, ese momento, con mi mamá, durante todo, el ayuno, creo que fue, fue, muy maravilloso, fue una gracia enorme, también, las dos, entramos en el, fue intercesión, general, y tuvimos la gracia, de empezar a orar juntas, también, la virgencita, nos dio la gracia, de poder hacer mil ademarias, todos los miércoles, inclusive, los jueves, llegábamos a ser, con mi abuela, mi hermanita menor, y, algunos amigos de mi abuela, y, todas esas cosas, que, que empezó a poner, la virgen de nuestra vida, que empezó a poner, Jesús de nuestra vida, en, de mi vida, de repente, se empezaron a alejar personas, que yo consideraba, amigos, y, y también, del, de la vida de mi mamá, de la vida de mi hermana, de, de mi hermano mayor, de mi propio papá, por decirlo, de repente, Jesús, estaba obrando, de mil maneras, en nuestra vida, por mi desayuno, y, 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 fue, fue, completamente, impresionante, y, cuando terminó, eh, fue navidad, y, todo, todo un día muy bonito, porque, le recibimos, a Jesús, con el corazón, dispuesto, bueno, así decirlo, lleno de amor, sediento de su presencia, y, 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 luego, fue, completamente difícil, empezar a ayunar, otra vez, contra, empezar a desayuno, de semana, tanta, fue imposible, para la, y, recuerdo, que, casi, después, de semana, santa, empezó, empezaron, en nuestra comunidad, por así decirlo, hacer la, hacer el cerco de Jericó, y, yo, empecé a hacer el ayuno, dije, yo voy a empezar el ayuno, ahora, no hay mejor momento, que este, para empezar el ayuno, yo dije, y, y empecé a ayunar, y, y en esos, siete días, fue, fue impresionante, porque todos los días, íbamos como, nos confesábamos, y, cuando terminó, fue como, que, que, que desayuno, que, que hicimos, en Navidad, y desayuno, que hice, en esa semana, fue como que, que, en esos dos ayunos, fue como que, me preparó, para ese momento, un momento muy difícil, en mi vida, que fue, el momento, donde mi, pánico, em, volvió, con toda la fuerza, del mundo, y, yo, no, no podía ir a, a la iglesia, no podía salir, de mi casa, y, y, fue muy difícil, porque, porque, fue, en ese momento, empezaba, esos, esos meses, yo, empezaba a valorar, la gracia de, de tener, la oportunidad, de ir a misa, porque, yo, quería ir, y, y, a veces, el miedo, me, me vencía, y, no, no podía ir, no podía ir, porque tenía, mucho miedo, porque, me sentía, muy mal, yo, cuando, me iba, me, me daba náuseas, me congelaba, no me podía levantar, de la, de la, de la, de la iglesia, por así decirlo, no, era casi imposible, y, en esos, en esos momentos, fue donde más, más me reforzé, en Jesús, más le pedí, más le pedía, que fuera él, que me sostuviera, porque, yo, le necesitaba tanto, y le sigo necesitando tanto, necesitaba ese, recibirle, y, y, eran esos momentos, donde yo le pedía, que fuera él, el que me, que me llevara, hasta el, hasta el padre, para poder comulgar, porque, yo no podía llegar, yo sentía que no podía llegar, para recibirle, en, en, mi corazón, para decirlo, y, 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 y luego fue, fueron, fueron, fueron meses difíciles, y, traté de ayunar, traté de ayunar, no podía, luego, en agosto, más o menos, empecé yo, a, a, a ayunar, porque fue el ayuno grupal, yo, empecé unos dos días antes, y, y fue otra vez, gracias a que, en mi comunidad, empezaron el cerco de Jericó, y, y, recuerdo que en ese momento, fue, no, no tengo palabras, para describir, porque, fue como que, que, que Jesús, me dio la gracia, de ver, cada pecado, que había cometido, a lo largo de toda mi vida, desde, mi niñez, que había olvidado, hasta, ese instante actual, inclusive, me acordé, de cuando, de cuando estaba en el colegio, y tenía como unos, cinco o seis años, y, y le mentía a mis compañeros, y de esas cosas, me acordé, y, recuerdo, que, pude ir, con el, padre de la comunidad, y, y, Jesús, me dio la gracia, de, de poder confesarme, y, cada vez, que me iba a confesar, yo era, un mar de lágrimas, Jesús, me dio la gracia, de arrepentirme, de cada, pecado, de, completamente, de corazón, y de poder, reparar, cada uno de esos, pecados, por medio del ayuno, por medio del, de ese pánico, que me había agarrado, eso también, me dio la gracia, reparar, todas esas veces, que mi mamá, me llegó a invitar, a la, a la misa, y yo no, y yo rechazaba, esas oportunidades, que me daba el señor, a través de ella, a través de mi abuela, y, creo que fue un, fue un momento, de analizar, todo lo que estaba mal, en mi vida, de, de todo, de todas las cosas, que hice, de todas las cosas, que tenía que hacer, en, el segundo día, de desayuno, que yo comencé, fue, difícil, porque recuerdo, que después del cerco, cuando llegué a mi casa, yo me sentía muy mal, y, terminé vomitando, agua y aceite, al, el, casi al final del, de ese, vomito completo, fue como que, que vomité, sangre, yo, me asusté bastante, pero no, no sabía si decirle, no a mi mamá, porque, tenía miedo que me dijera, que no ayune más, pero, al final, ella me escuchó, vino, toda asustada, y le conté lo que había pasado, y, y yo le dije que yo, yo, que en ese momento, yo, confiaba completamente, en el señor, y yo sabía que él estaba, haciendo, algo muy importante, en mi vida, en ese momento, por medio de mi ayuno, desayuno, que él estaba haciendo en mí, y, y, después de, de esos días, por así decirlo, también, tuve la gracia, de poder perdonarle, muchas cosas a mi papá, a mi mamá, y, yo pedir perdón, de muchas cosas, que había, que nunca había pedido perdón, también, de hablar con el padre, de, de todo el tema, de sobre el suicidio, cosa que nunca había hecho, y que no me había dado cuenta, que, necesitaba hablar, con él, con el sacerdote, por así decirlo, que necesitaba confesar eso, con él, y, y, y me, me llenó de mucha paz, por así decirlo, en, hablar, y, después de, de, de todo el cerco, y todo lo demás, en, durante todo el ayuno, recordó que tuve muchísimo dolor, abdominal, y, y, y en un momento, casi, casi que, casi al terminar el ayuno, más me dolía, más me dolía, más me dolía, y, y, en un momento, fue como que le dije a mi mamá, que ya no sabía qué hacer con el dolor, porque era demasiado intenso, y, y, ella me dijo para ir al, al hospital, y yo casi, casi le digo, sí, vamos, pero luego fue como que, que no, que, voy a esperar a terminar, y luego vamos a ir al hospital, y, y, y me dio otra vez esa fortaleza, también, con el, tema del pánico, a medida que, que avanzaba en los días de, de ayuno, cada vez era más, era más, sencillo para mí, llegar a la, llegar hasta donde estaba el sacerdote, y recibir las, esas en la hostia, y, cada vez que lo recibía, eh, me, me, me conmovía tanto, recibirle a Jesús, porque, porque era como, como llegué, señor, llegué, o sea, tú me llevas, y, y, porque no puedo explicar, el, el miedo, el dolor, y todo lo que, que sentía, cada vez, que salía de mi casa, cada vez que, 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 que tocaba ir con mi mamá a la iglesia, y, y como, como fue Jesús, que nunca me abandonó, y nunca me dejó sola, en ese, en ese tiempo, de, de prueba, que fue para mí, de, de no soltar, no soltar la, el ir a la iglesia, no sé, no, no soltar la comunión, por decirlo diaria, no soltar, la confesión, y todo lo demás, en, en ese ayuno, también, tuve, la gracia, de, de poder, inclusive, convulgar dos veces, en un día, en una semana, llegame, llegaba a confesar dos veces, era como que, de repente, si yo, yo, yo necesitaba tanto, el ir, confesarme, casi todos los días, más o menos, o, o simplemente, ir y hablar con el padre, eh, y, y el señor hizo, hizo tantas cosas, hizo, hizo tantas maravillas, por, casi los últimos días, o sea, como una semana antes, eh, llegó a mi casa, la, o sea, la Virgencita Rosa Mística, Rosa Mística, que, 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 como que, que recorre las casas, en, en mi barrio, y mi mamá le trajo, y, en esos días, también, tuvimos la, la visita de, de uno de los hermanitos, de la misión, de, caridad, de Paraguay, y, y justo cuando estaba, la Virgencita Rosa Mística, Rosa Mística, y recuerdo que, que llegó el hermanito, y, y le dio a la, a la Virgencita ahí, con nosotros, en nuestra casa, y, y, los dos mamás nos quedamos así, como que, que, que grande es el Señor, que, que, la Virgen quería tanto, que le, quería tanto la, la visita de, de ese hermanito, y, como, como nos, nos habló de la misión, a caridad, en Paraguay, y, nos, contó muchas cosas importantes, que, 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 quería hacer, sobre todo, en, en mi país, y, como, como quería actuar, pero, como necesitaba, personas, ¿verdad?, que fueran instrumentos, para actuar, en, en donde necesitaba, hacer las cosas, en mi país, y, y, hablando, de la caridad, así, en general, puedo decir también, que en este ayuno, el Señor, eh, fue el que, el que puso, tantas oportunidades, para, para hacer, caridad, para ayudar a los, a los hermanos, que más necesitan, por así decirlo, no solamente, dando dinero, comida, o agua, sino con, personas que, que, que necesitan, que necesitaban un abrazo, que necesitaban, ser escuchados, que necesitaban, que necesitaban, una palabra de Jesús, en su vida, por así decirlo, y, y, no sé, hizo, hizo muchísimas cosas, en ese ayuno, también, eh, empieza a terminar, mi semestre, en la facultad, y, eh, y yo estaba preocupada, porque tenía que empezar, ya mis pasantías, y, dejé en las manos de Jesús, y, de repente, así, tengo, el trabajo, por así decirlo, y, recuerdo que envié, los dos, y, en los dos salió, y, yo recuerdo que, como, como, que grandes, es, es Jesús, y, como, hace las cosas, y, y, fue, muy difícil, pero, como fue, como fue, disculpen, como fue, el, el que, el que hacía las cosas, y, como, como me fui a la entrevista, fue él el que dio la entrevista, como, después, me llamaron, y me dijeron que iba a estar, y, y fue como que, que Jesús otra vez me dio la paz, y la, la seguridad de que todo iba a estar bien, y, y, cuando empecé las pasantías, fue él el que, el que comenzó, a, a trabajar en mí, y, hasta ahora continúa trabajando en mí, que, si hay alguna cosa que, que sale mal, soy yo la, la culpable, y no él, y, porque todo lo que él hace en mí, es, perfecto, y, es completamente, mérito suyo, por así decirlo, y, y, después de, de ese tiempo, de, como de un mes después de, de ayunar, como también que se, y el llamado de Jesús, de, de compartir todo lo que él, había hecho en mi vida, porque, también, algo que, algo que me pasó fue que, que todo ese dolor que yo estaba sintiendo, era, Jesús que me, que me estaba sanando, era Jesús que me estaba operando, de, de mi, de mi, mi hígado, y de mi, de mi barro biliar, por así decirlo, que, que había, tenía, y, y, y todo, era, era, fue Jesús que, que fue sanando, y que fue tocando, que fue tocando todo en mí, por así decirlo, y que fue, restaurando, fue restaurando mi vida, de mil maneras, de mil maneras, en eso, en ese tiempo, y, y, aunque ahora estoy con, con medicamentos, y, y todos los demás, yo, soy consciente, de que pudo, haber sido, peor, y posiblemente, yo estaba, muchísimo peor, antes de empezar, el ayuno, y, como fue, fue Jesús, que fue limpiando, bastante, todo, todo lo que estaba mal, posiblemente, en mi estómago, a, en, a causa de, de muchas cosas, de la falta, del perdón, del, del odio, del incógnito, que guardé, por mucho tiempo, y, como él me dio la gracia, de poder perdonar, de, de saber pedir perdón, también, por muchas cosas, que yo hice, y, y luego, cuando, cuando me, me llamó, a dar mi testimonio, en, sentí tanto, que, que tenía que, que compartir, en el, en el grupo de ayuno, de, de jóvenes, porque, que sentía, que alguien necesitaba, escuchar esas, esas palabras, que el señor quería decir, entonces, simplemente, dejé que fuera él, el que, escribiera, envié, luego, luego Diana, me, me, me escribió, y me dijo, que, si quería, en, darle mi testimonio, en, a las reuniones, le dije que sí, luego, luego fue, muy, muy difícil, porque, porque empecé a tener, otra vez, esa tentación, de, de, de querer, suicidarme, vino, muy fuerte, ese día, después, de decirle que sí, recuerdo que, que, no, casi no pude dormir, porque, empezaron a venir, todos esos pensamientos, que no tenía, que no tenía, hace muchísimo, y, fue como que, 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 me sentí así, muy, muy mal, y, me agarró a Jesús, por así decirlo, y, a su compañía, en ese, en ese momento, se sintió, más o menos, como, compartir el, ese tiempo, que él estuvo, semaní, antes de la pasión, por así decirlo, yo, lo sentía mucho así, entonces, simplemente, simplemente, me, me postraba, adelante, hacer, y, y, fue como que, ese, ese tener que decir, el testimonio así, hablado, como estoy haciendo ahora, eh, me hizo así, pensar en, en todo, y, y, fue como que, que, que Jesús así, me dio, me dio ese llamado, de atención, de, de que faltaban personas, que, que yo no había, pedido perdón, y, y, fue como que, que en ese momento, en esa semana, eh, yo hablé con, mi abuelo materno, y, hablé con él, después de muchísimo tiempo, le, le pedí perdón, por, por, no hablar con él, y también, por, por, todas las veces que, me peleé, y grité con, grité a mis días, de su casa, y todo lo demás, y, y, recuerdo que, que lloré mucho, que, que él, me dijo, más o menos, me, me, me dio ese perdón, y, no sé, fue, fue un momento, muy, 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 muy de, Jesús actuando, actuando en, en mí, actuando en mi abuelo, así decirlo, yo no estoy segura, si él, entendió algo, de lo que yo dije, porque él habla, guaraní, en el idioma, el segundo idioma, de mi país, habla muy, muy cerrado, y, posiblemente, no entendió lo que dije, porque, él, habla solamente en guaraní, pero, creo que, que se entendió, lo que quería decir, y, ese día, también, fui, con él, con el sacerdote, hablé, le conté, de los, pensamientos, de suicidio, y recuerdo que, él, me dijo, de, de cómo, necesitaba encontrar, cuál era la, la raíz, de todo, de todos esos, pensamientos, y, porque, si yo no encontraba la raíz, de dónde, de dónde se originaba todo eso, eh, yo, iba a seguir, eh, teniendo esos pensamientos, y, y me iba a seguir confesando, y iba a ser como, como, como un, pasto que, que crecía, cortaba, y crecía, y lo cortaba, me explicó, y, y recuerdo que hablamos mucho, yo hablé, hablé de mi familia, le hablé de, de todo lo que vivía, en mi niñez, para decirlo, y, y luego, cuando salí de la iglesia, fue como que, que, Jesús, fue como que, que me, me hizo acordar, de, como en el, como mi, mi papá siempre me contó, que en el baño de, de la casa de mi abuela, no la paterna, para decirlo, se había suicidado un señor, mucho antes de que nosotros, nos mudáramos ahí, y, fue como que, que en ese momento, fue como que sentí que, que, el origen de, de todo eso, venía de ahí, más o menos, y, sentí que, que era, que era un, que era un alma, que necesitaba también, ayuda, para decirlo, que necesitaba oración, y, lo que decía es que, después de, de esos días, fue como que, me volvieron a, a entrar, pensamientos en suicidio, y todo lo demás, me volvía a poner mal, y, cada vez que me pasaba eso, yo, pedía, y ofrecía todo, por esa, por ese señor, por ese señor, que había fallecido, de esa forma, en, también pedía por, por una compañera, que, que se suicidó, y, y, y era como que, cada vez que venían esos, esos pensamientos, yo ofrecía, pues como que, que te, que paraba completamente, y, hasta que, hasta, hasta, hace una semana, ya, ya no, no pasó eso, también, esa semana que, se suponía que tenía que dar mi testimonio, tuve la, la, la oportunidad de, de irme a peregrinar, con mi mamá, a, a la basílica de, y también ir a, tu parenda, que es, un lugar de, 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 por así decirlo, y, y nos fuimos, y, justo ese día yo estaba, eh, súper enferma, pero igual, igual no, me fui, y, y fue, fue un momento muy, muy bonito también, donde Jesús hizo muchas cosas, en, en esa peregrinación, eh, nos, o sea, nosotros, mi mamá y yo, nunca, nunca habíamos, no nos habíamos animado, a participar tan activamente, de la iglesia, pero es decirlo, y fue como que, en ese momento, nos estaba diciendo, si pueden, si, si pueden, no, no tengan miedo, y, y, y bueno, y, y eso fue, más o menos, todo lo que, lo que hizo Jesús, en mi, en mi vida, y todo lo que él estuvo haciendo, por medio del ayuno, también, me dio, la gracia, hablar con muchas personas, del, sobre el ayuno, de invitar a muchas personas, papás no, eh, no sintieron todavía, ese, ese llamado, de, de entrar, y de, de ver todas las cosas, que le envié, que les envié, pero, Jesús me dio, la oportunidad, de hablar de él, y, y de hacer muchas cosas, entonces, yo estoy, muy agradecida, por todo lo que él, hizo en mi vida, muah, 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 ú, Gracias por ver el video.